por estar hoy con nosotros. Para comentarles un poquito acerca de lo que hemos preparado, vamos a empezar con una presentación del proyecto que nos debería tomar algo así como 10 minutos. En la parte de afuera hay una mesa de registros en donde queremos quedarnos con todos sus correos para enviarles el boletín de prensa con fotos y con videos del proyecto que estamos lanzando. Una vez que terminemos eso, podemos hacer una ronda de preguntas. Me acompaña el ingeniero Jaime Calero, que es nuestro gerente técnico, es decir, es la persona responsable de la construcción de todos los proyectos inmobiliarios dentro de nuestro proyecto. Y posterior a eso, los queremos invitar de manera cordial a que nos acompañen a un cóctel que hemos preparado para ustedes, en la que también podríamos tener ya entrevistas personales, en el caso que así ustedes lo deseen, pero sobre todo lo que nos interesa es poder conocerlos un poquito más, porque una vez al año organizamos un press trip. No sé si alguien de los que estén aquí estuvo con nosotros en el press trip el año pasado, en donde salimos a un bus de Guayaquil y vamos con un grupo de 40 periodistas y pasamos todo un día en Ocean, en playas. ¿De acuerdo? ¿Usted estuvo? Bueno, chévere, bueno, hable bien. ¿Bien? ¿Por qué no quiere ir? ¿No quiere ir? Ya, bien, estás bienvenido, cordialmente bienvenido. Bueno, entonces, a ver, Ocean Club, por hacerles una introducción, es un proyecto, un complejo inmobiliario turístico, en general vía mil playas. Estamos a una hora por carretera desde Guayaquil y desde el centro de playas a cinco minutos. Dentro del complejo tenemos como el corazón principal un club privado que funciona a través de membresías. El ingreso a este club privado es exclusivo para socios e invitados de socios. Y el club como tal tiene un concepto de exclusividad, de estatus y de familiaridad. Nosotros, el enfoque que tenemos como club es de un club que está enfocado esencialmente a la familia. Entonces, todo lo que se desarrolla en el club está dirigido para papá, mamá y para hijos. Como facilidades, nosotros tenemos piscinas, jacuzzis, bares, restaurantes, un área de playa, la cual tiene una cancha de voleibol, una cancha de fútbol y estamos incorporando una cancha de beach tenis, que está muy en boga el tema del beach tenis. Y después tenemos también canchas de squash, canchas de racket, canchas de tenis. Tenemos una sala de juegos, tenemos gimnasio y las áreas húmedas con sauna, vapor, etc. Estamos incorporando también a partir de este año una serie de actividades en la playa, que tiene que ver, por ejemplo, con kayak, con la banana y una serie también de actividades que tiene que ver con entretenimiento, como por ejemplo, paseos en bicicleta, paseos a lugares turísticos cercanos. Otro aspecto importante como club también es los eventos que organizamos, por ejemplo, en el mes de julio tenemos el Día del Socio, que es un evento en donde absolutamente todo deja cuenta de la casa. Entonces, eso es por contarles acerca del club. Alrededor del club hay un desarrollo inmobiliario, del cual al día de hoy hemos construido y entregado tres edificios de 72 departamentos cada uno y un edificio de 63 suites. Eso es lo que actualmente hemos desarrollado el proyecto. Entonces, en imagen que ustedes pueden ver aquí, pueden ver dos de los edificios que hemos desarrollado, que el primero, el de mi izquierda, es la Torre Pacific y el segundo es la Torre Atlantic. Entonces, bien, en el desarrollo siguiente del proyecto vamos a entrar a dos fases. La primera es la construcción de un nuevo edificio que se denomina, o que lo hemos denominado Ocean Suites and Loft, que es el que el día de hoy estamos presentando oficialmente. Y el siguiente es la construcción de un hotel con todas las comodidades y todas las facilidades en la que tenemos la expectativa de contar con 200 habitaciones. Hablando en concreto del proyecto de Ocean Suites and Loft, que es el render que tenemos aquí, es un edificio que está frente al mar y que cuenta con departamentos de 1, 2 y 3 habitaciones. El concepto que manejamos detrás de este proyecto es el de departamentos 365. ¿Qué es un departamento 365? Es un departamento que se puede disfrutar los 365 días del año porque estamos ubicados en un lugar en donde afortunadamente siempre contamos con sol de temporada como lo es General Villamil Playas. Más allá de los departamentos, el edificio cuenta con unas facilidades espectaculares para las personas que inviertan en él. Tenemos una piscina en el área de la playa con una zona de mesas y sillas y un acceso directo hacia el mar. En la parte alta contamos con un rooftop, una terraza con barbecue que va a tener una vista espectacular hacia la playa y el mar. Y además otros aspectos técnicos, como por ejemplo el ascensor de este edificio es un ascensor con vista panorámica. De tal manera que en la medida que uno va subiendo en el ascensor va a poder ir viendo de manera panorámica toda la playa y todo el mar. Las personas que invierten en un departamento en Ocean Suites and Loft tienen incluido una membresía de Ocean Club por 5 años. Es decir, pueden acceder a todas las facilidades que comenté anteriormente durante 5 años y luego tienen la posibilidad de ir renovando la membresía en la medida que va avanzando el tiempo. Más allá de poder utilizar el club o las facilidades del entorno, también los propietarios van a poder ingresar a otros clubes privados en Ecuador con los cuales mantenemos convenios de corresponsalía y también van a poder ingresar a 70 clubes privados en 30 países. Ya que Ocean Club es el único club de la costa ecuatoriana que forma parte del International Association Clubs que es una red de clubes privados a nivel mundial. Entonces, nuestros socios pueden ingresar a clubes exclusivos y privados en Estados Unidos, en México, en Panamá, en Asia, en toda Europa, en África, en Oceanía, etc. Entonces, esto es por contarles. Con respecto a Ocean Suites and Loft, los departamentos que tenemos disponibles van desde 56 metros cuadrados y el precio va desde 90.580 dólares. Son departamentos que tienen una cocina tipo americana con un mesón tipo kitchen bar, un área de sala comedor, dormitorios con baños completos o semibaños o baños medios y balcón con vista al mar. Entonces, esto es lo que quería comentarles con respecto al proyecto. Voy a continuación a compartir el micrófono al ingeniero Calero quien podrá darles información técnica con respecto a estructura, cimentación y alguna información adicional que tiene que ver con el edificio. Esto nos va a tardar más de 3 o 4 minutos y luego ya pasamos a la ronda de las preguntas. Gracias. Damas y caballeros, buenos días. Me llamo Jaime Calero, soy el gerente técnico de Ocean y como le indicaba el ingeniero Hidalgo, vamos a arrancar próximamente la construcción de un nuevo edificio. Como antecedente, dentro de lo que es Ocean, acabamos de terminar la construcción de una torre de 20 pisos mediterráneas, una torre completamente metálica con todas las bondades y la tecnología que la actualidad demanda para el confort de nuestros clientes, ¿verdad? El nuevo edificio está apuntado dentro de características técnicas que incluyen la geomorfología del suelo. Estamos ubicados en una olla geomorfológica de muy buen material, tenemos niveles de bandes de 50 y 60 metros sobre el nivel del mar hasta la playa propiamente. Estamos asentados sobre una sillolita, una arenisca, son materiales muy buenos para construir. Eso nos permite brindar estructura con una capacidad sísmica. A propósito de ello, el nuevo edificio igualmente es un edificio de estructura metálica, lo cual hoy en día, pues, es con mayor resistencia sísmica que existe, ¿no? El metal es un elemento bastante flexible y eso permite asimilar los esfuerzos del sismo muy, muy, muy buena manera. Como les indicaba, la capacidad de los suelos donde nosotros estamos asentando el proyecto es un área con un magnífico suelo, resistencia arriba de 30 toneladas por metro cuadrado, lo cual es algo que en la costa insólitamente se lo consigue, ¿no? Eso da muy, muy buena capacidad estructural del edificio. Aparte de eso, lo que les voy a indicar es que el edificio nuevo le hemos puesto todas las ganas del mundo en la parte técnica, en la parte tecnológica. Los edificios nuestros de Mediterránea para adelante ya todos están, las redes de comunicación, voz y datos, el sistema de circuitos cerrados de televisión, todo es fibra óptica, ¿no? La comunicación wireless, que ustedes todos conocen, que es la última tecnología, con anchos de banda y con velocidad de propagación realmente actuales. De tal manera que nuestros clientes estén prácticamente en su domicilio original, se sientan de la mejor manera y pues cada día es tratar de servirles de la mejor manera posible. En cuanto al edificio, les puedo indicar de que arquitectónicamente se han distribuido los parqueos, las áreas verdes, los sistemas recreativos, contemplando todos los aspectos necesarios, o sea, dentro de la seguridad, dentro del funcionamiento y posteriormente también considerando la parte económica, tratando de no ir fuera de lo que la capacidad permite. Es un lugar seguro, estamos desarrollando el proyecto en medio de Ocean, que ya es una realidad, como indicaba el ingeniero Hidalgo, tenemos ya construido cuatro edificios, tres torres y un edificio aterrazado. Eso nos brinda a nosotros un aval de garantía en cuanto a que no estamos haciendo nuestro primer edificio ni estamos tratando de hacer un experimento acá, ¿no? Eso al cliente le da una seguridad o debería darle una seguridad en términos de que acá ya hay alrededor de 400 personas que han comprado, 400 familias, las cuales pues están claras de que todo está dentro de lo que debe de ser y no hay riesgo de una aventura, ni mucho menos, ¿no? No sé si, como indicaba José, momento pertinente, estamos dispuestos a atender las preguntas en la parte técnica, lo que les interese y pues no sé si con lo que le he expresado que hay alguna duda, pues estamos a la orden de ustedes. Segunda consulta, ¿qué tiempo se demoró a hacer la infraestructura, los estudios técnicos para construir el edificio? A ver, hemos arrancado actualmente con los estudios técnicos, ¿sí? Obviamente arrancamos a través de un estudio de suelo, ¿no? Que es lo básico, estratigrafía, granulometría del suelo, límite de atender todas las partes, los parámetros técnicos para un diseño de una excelente estructura. Pues tenemos proveedores muy altísimo nivel, controladeza de la firma, una firma muy afomada acá que nos hace los estudios de suelo, la geología. Posteriormente, el análisis estructural del edificio lo hará el ingeniero Carlos Cusme, que es un magnífico estructurista de muy nuevo, mucho nombre acá. y pues esos estudios nos deben demorar a nosotros aproximadamente entre cuatro y seis meses. No es tan rápido, hay que hacer mucho análisis de muchas cosas y hay que retroalimentar los estudios de tal manera que se trate de propender a la perfección, a la excelencia en lo que estructuralmente hacemos para que el cliente reciba lo mejor. ¿En qué tiempo se tiene pronosticado que finalice el proyecto en su totalidad? Estamos hablando de Ocean Sweet and Loves o todo Ocean. El último, Sweet and Loves. Sweet and Loves. Se tiene previsto, son seis meses más o menos que nos vamos a llevar a los estudios y la comercialización inicial y 18 meses el desarrollo ya constructivo netamente hasta la entrega a la propiedad horizontal. Yo quisiera agregar un par de detalles a los que dijo el ingeniero Calero, que seguramente puede ser de interés o seguro que será de interés de ustedes. El primero tiene que ver con la inversión en el proyecto. El monto total de la inversión en Ocean Sweet and Loves es de alrededor de 8 millones de dólares. Y esto es un tema que quisiera también comentar que es nosotros creemos muchísimo en el desarrollo general vía mil playas. No solamente que creemos sino que estamos seguros del potencial de crecimiento que tiene este sector del país que lo identificamos como uno de los sectores con mayor potencial de crecimiento futuro con el puerto más profundo de Pozorja con otros desarrollos inmobiliarios con el nuevo aeropuerto en la zona de Daular. Entonces nosotros estamos comprometidos y creemos muchísimo en el desarrollo de playas y es por eso que acabamos de terminar un edificio y estamos en esta nueva inversión que es una inversión total de 8 millones de dólares que debe generar entre 300 y 500 empleos directos entre construcción proveedores y demás para el sector. El edificio como tal cuenta obtiene 72 unidades de las cuales en el primer mes y medio de comercialización se han vendido el 14% es decir lanzamos el proyecto a la venta hace un mes y medio y en este inicio ya nos han reservado el 14% de las unidades disponibles que salieron para la venta y nosotros tenemos la planificación de entregar el edificio ya a los copropietarios en 30 meses ese es el tiempo de estimado total entre estudios construcción y toda la tramitología que tiene que ver con el tema del entregue de los departamentos ya a los copropietarios no sé si alguien tenga alguna pregunta más una pregunta al adquirir una propiedad de estas más o menos está diciendo que está costando alrededor de unos 90 mil dólares ahí está incluido las alícuotas mensuales de mantenimiento de la propiedad gracias por la pregunta el precio es de 90 mil dólares que luego va subiendo dependiendo de los metros cuadrados del departamento no incluye la alícuota de mantenimiento la alícuota de mantenimiento es un gasto que surge desde el momento que el propietario recibe las llaves y que tiene como propósito mantener en óptimas condiciones todo el entorno que conlleva el departamento y el proyecto como tal el edificio la página web para visitar sobre el proyecto que usted mantiene muchas gracias por la pregunta y entonces para más información pueden visitar nuestra página web que es www.oceanclub.com.es o también nos pueden visitar en nuestras redes sociales que estamos como arroba Ocean Club Playas gracias muchas gracias a todos y son todos bienvenidos al cóctel de lanzamiento gracias 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 Gracias.